Listo, hola, hola, hola a todos mis amores, buenos días, buenos días, ¿cómo amanecen el día de hoy? Bueno, yo amanecí muy, muy activo con todos ustedes, recuerden mis amores, les envío un besito muy, muy, muy grande aquí desde mi salón Colors Mechas, así que Dios los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Ya saben, voy a estar compartiendo mucho conocimiento con ustedes el día de hoy, voy a enseñarles a hacer unas mechas en extensión en la parte de atrás, yo quiero que usted siga paso a paso de cómo vamos a hacer este trabajo y pues obviamente me ayude a compartir porque yo sé que le va a encantar a muchas personas esta hermosa técnica, ¿listo? Así que mis amores, envíenme muchos, muchos corazones, estrellitas, yo sabe que soy fanático a todo eso. Recuerden, para esta técnica hay que tener algo muy, muy importante, ¿cierto? La comodidad frente a nuestra clienta, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Normalmente estas mechas en extensión son las mechas que vienen así lineales, ¿cierto? Tipo vertical, ¿cierto? Es una mecha que va verticalmente y yo le quiero enseñar a usted muy bien cómo se hace este tipo de mechas, entonces póngame mucha atención. Ya sabe, este tipo de mechas, pues la comodidad de la clienta lo hacemos en esa silla que ella está ahí, ¿cierto? Para comodidad de ella, para poder hacerlo, ¿cierto? Muy bien y más cómodamente, ¿listo? Ya les voy a ir explicando aquí cómo lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces póngame mucha, mucha atención. Ya saben, mis amores, envíenme muchos, muchos corazones de qué país, de qué ciudad me está viendo usted en este momento, ¿listo? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer primero que todo? Vamos a hacer los contouring, que prácticamente los vamos a hacer diagonal. ¿Listo? Vamos a hacerlo diagonal. Aquí tenemos el primer contouring. Vamos a hacer unas mechas en extensión, ¿cierto? Eso es algo que, pues, obviamente nos están pidiendo aquí nuestra clienta, ¿listo? Y lo vamos a hacer solo porque ella lo dice y, obviamente, también le van a quedar muy bellas porque vamos a hacer unas mechas muy, muy lindas, pero yo creo que usted me ponga mucha atención. Vamos a explicar minuciosamente. ¿Cierto? Minuciosamente. Ya les voy a decir acá, Reina. Perfecto. Y en este primer contouring, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a hacer un tricotado. ¿Listo? Recuerden, mis amores, así me van a compartir este video porque yo sé que le va a encantar a muchos, muchos estilistas profesionales o esas personas que quieren empezar a emprender esta hermosa labor. ¿Listo? Colocamos ahí la mecha, ¿cierto? Ahí la tenemos y cepillamos. Miren acá, muy bien, cepillamos perfectamente esta mecha, ¿cierto? Fuertemente, fuertemente, cepillamos y vamos a aplicar el producto, ¿cierto? Vamos a aplicar el producto rápidamente, ¿cierto? De lado a lado. Recuerden, mis amores, les voy a enseñar a hacer unas mechas en extensión. En la parte de atrás son prácticamente líneas verticales, ¿cierto? Yo sé que a muchos no les gustan las mechas, como a muchos les gustan las mechas. Así que a mí me gusta compartir de todo conocimiento aquí con ustedes. Recuerden, mis amores, envíenme corazones, ¿dónde están todas esas estrellitas que me están enviando? ¿Listo? Y aquí aplicamos totalmente al crecimiento. Aplicamos al crecimiento. Muy bien. Bien, recuerde, sin tocar el cuero cabelludo, usted prácticamente va a aplicar el producto. Sacamos la tabla. Obviamente que con la tabla vamos a lograr perfección en el empapelado. Y doblamos la tabla y llevamos hasta el crecimiento. Cubriendo totalmente. Levanto. ¿Cierto? Y por debajo, ¿qué vamos a hacer? Aquí, por favor. Muy bien. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar. Miren acá. Recuerden que prácticamente el producto no llega totalmente al crecimiento. Y, pues, vamos a reaplicar. ¿Listo? Vamos a reaplicar el producto. Vamos a reaplicar muy, muy bien el producto. Recuerda siempre abrir de lado a lado. ¿Listo? De lado a lado. Tú vas a aplicar el producto. Y con un algodón. Con un algodón. Vamos a colocar aquí en el crecimiento. Vamos a colocar aquí en el crecimiento ese algodón. Perfecto. Y vamos a bajar. El algodón lo vamos a usar en algunas partes. Obviamente para que nos ayude a que no se vaya a manchar nada. ¿Listo? Ahí tenemos la primera mecha. Estamos trabajando con un aluminio normal. Es un aluminio delgado. ¿Cierto? De ahí. Ahí tenemos nuestra primera mecha. Recuerden, solamente voy a colocar el algodón en ciertas partes del cabello. A ver, mis amores, de qué país, de qué ciudad me están viendo ustedes en este momento. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Recuerden. Vamos a hacer el otro contouring. Recuerden, diagonal. Diagonal. Prácticamente hágalo de un centímetro. Ahí tenemos el contouring diagonal. Y aquí lo mismo. Vamos a sacar esos cabellitos cortos que no van. ¿Cierto? Cabellitos cortos. Y aquí... Que no salga ya nada. ¿Listo? Y aquí tricotado. Ahí lo mismo que hicimos al otro lado. Cepillo. Y fuertemente vamos a hacer el ejercicio de cepillar el cabello. Y cepillamos. Fuertemente. Vea que estamos haciendo totalmente en la mecha. Y aplicamos el producto. ¿Listo? Recuerden, aplicamos el producto muy bien. Hasta el crecimiento. Sin tocar el cuero cabelludo, usted va a aplicar el producto. Recuerden que estamos trabajando con Blondor de Vela. ¿Cierto? Aquí abrimos de lado a lado. De lado a lado. A ver, mis amores. ¿Dónde están esos corazones de todos mis seguidores? Todos mis seguidores. ¿De qué país? ¿De qué ciudad me están viendo? Allí ven a compartir. Y aquí. Aplicamos el producto totalmente el crecimiento. Listo. Totalmente el crecimiento. Listo. Ahí tenemos. Recuerden que estamos trabajando con peróxido de 10. Obviamente para que nos ayude con prácticamente la estructura del cabello. Y aquí. Levanto. Ahí está. Ahí está. ¿Sí ven? Totalmente abierto. Y reaplicamos el producto. Reaplicamos el producto. Al crecimiento. Y aquí. Vamos a colocar totalmente en el crecimiento. Listo. Y ahí vamos a volver y desdoblamos ahí mismo. Y vuelvo y bajo. Listo. Perfecto. Un besito para todas las personas de Argentina. México también que nos está viendo. Les envío un besito muy grande. Recuerden que ya está súper confirmada las fechas para Panamá, para Ecuador, para Bolivia, para México también. Y aquí en Bogotá también vamos a hacer un curso totalmente privado de colorimiento. ¿Listo? Perfecto. Vayan a decir, no lo sueltenme. ¿Listo? Perfecto. Y aquí. Vamos a hacerlo horizontal. Vamos a hacerlo horizontal. Miren que aquí estaría el otro contouring. Pues igualmente también está corto. Recuerden que pues obviamente por decoloraciones que ella ya traía anteriormente, también está corto. Pero si lo ven muy corto, podemos dejar un poquito más de sombra y podemos sacar un poquito más para que sea más largo. Porque tiene partes que están muy cortas. ¿Sí ven? Mira aquí es prácticamente esta parte. Yo no la decoloraría personalmente, no decoloraría este cabello aquí. ¿Por qué? Porque pues obviamente estas partes están muy cortas. O sea, no justifica que usted decolore ese cabello en esa parte. Entonces pues yo dejaría como esa transparencia. ¿Cierto? Miren ahí de esos cabellos cortos. Y ahí encima voy a hacer otro tricotado. Perfecto. Bajamos. Perfecto. Ahí colocamos la mecha. Y vamos a cepillar fuertemente. Recuerden, vamos a cepillar fuertemente. Vamos a cepillar fuertemente esa mecha. Y aplicamos. Recuerden aplicar muy bien de lado a lado. A ver mis amores, ayúdenme a compartir. Y aquí. Perfecto. Recuerden que esta técnica le va a servir a muchos de ustedes. A muchos de ustedes para perfeccionarla. Así que ojo. Vamos a seguir aplicando totalmente recto al crecimiento. Y ahí está. Un besito para la gente de Guatemala que nos está viendo. Recuerden a todas las personas que nos están viendo. Ya están las nuevas fechas también para nuestro próximo curso online. Así que no se lo pueden perder. Y aquí está. Perfecto. Aplicamos totalmente al crecimiento. Aplicamos totalmente al crecimiento. Y ahí doblo. Y voy a llevar hasta el crecimiento. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Y levanto. Levanto esa mecha. Perfectamente. Y ahí. Miren aquí. Miren aquí en la parte de abajo. No lo suelte. Miren aquí en la parte de abajo. Solo voy a manipular esto. Sí. Listo. Perfecto. Entonces miren aquí. Esta parte ya vuelvo y les digo. Yo no la decoloraría porque está muy corta. Por eso hice el contorno más arriba. ¿Listo? Recuerde que es un cabello procesado. Si usted quiere ver cómo era el antes de este cabello. Recuerde que lo va a estar viendo también aquí en la página. Pero ya sabe que en mi Instagram. Como arroba colores mechas. También vamos a estar pasando todo ese paso a paso de estas mechas. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar totalmente ahí. Mirenlo ahí. Totalmente ahí. Y aquí vuelvo y bajo. Vuelvo y bajo. Ahí está la mecha. Perfecto. Con nuestra tablita pequeña. Doblamos. Y doblamos. ¿Listo? Recuerde que si algo se... Ahí tenemos. Prácticamente la mecha. Muy bien. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Póngame mucha atención. Póngame mucha atención. Colócate aquí. Coloca las manos ahí. Eso. Muy bien. Y inclina tu cabeza como si estuvieras ahí. ¿Listo? Perfecto. Miren la posición de nuestra clienta. Miren la posición de nuestra clienta prácticamente para hacer este tipo de mechas. ¿Qué vamos a hacer aquí rápidamente? Vamos a dividir en dos partes. Amores. Yo lo hago por comodidad mía y comodidad de mi clienta para poder hacer este tipo de mechas en extensión en la parte de atrás. Recuerde que yo le estoy enseñando a hacer a usted unas mechas marcadas en extensión totalmente perfecta. ¿Listo? Ahora ¿qué? Vamos aquí rápidamente. Vamos aquí rápidamente. Recuerde dejar esa división bien hechecita. Bien bien hechecita. Para que le quede mitad y mitad. ¿Listo? Aquí vamos a mirar si queda mitad y mitad. Bueno al parecer si ya está prácticamente quedando. Pero recuerde que a mí me gusta hacerlo perfecto. Pero vamos a seguir perfeccionando. A ver mis amores ayúdenme a compartir esta transmisión porque yo sé que va a ser viral. Y muchos de ustedes les va a encantar este tipo de mechas en la parte de atrás. Recuerde que son unas mechas tipo extensión. Y vamos a hacerla en la parte de atrás. Son líneas totalmente verticales. ¿Cierto? Un besito también muy grande para la gente de Uruguay, de Argentina, de Chile. De todos los lugares que me están viendo. ¿Listo? Vamos a dividir en dos partes. Miren muy bien. Divido en dos partes. Tengo una parte más aquí. Y tengo una parte ahora más aquí. Listo. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Dividimos en dos partes prácticamente. Y aquí vamos a sacar una mecha. Ahí. Vamos a sacar una mecha. Trata de colocar bien la cabecita y sin las manos. Más que todo en la toallita. Eso, bajar más. Eso. Muy bien. Eso quiere decir que a mí me va a dar más perfección. Para este tipo de mechas que me gusta hacer mucho también en extensión. ¿Cierto? Así que mis amores, envíeme en muchos, muchos corazones. ¿De qué país, de qué ciudad me están viendo en este momento? Perfecto. Colocamos la mecha. Y cepillamos. Que se vea todo. Por favor. Y ahí. Muy bien. Cepillamos. Perfectamente esa mecha. Y recuerden, abrimos de lado a lado. Muy bien. De lado a lado. Recuerden, abrimos de lado a lado esa mecha. Así que mis amores, ayuden a compartir de qué ciudad, de qué país me están viendo en este momento. Listo. Y aquí, recuerden, vamos a aplicar en el crecimiento. Recuerden que primeramente yo aplico solamente en la parte de abajo. ¿Cierto? Solamente aquí en la parte de abajo. Para que me quede bien aplicada en la punta. Y ya después empiezo a avanzar hacia el crecimiento. Ya saben, mis amores, que voy a estar en México. Voy a estar en Ecuador. Voy a estar en Bolivia. Voy a estar en Panamá. La próxima semana voy a estar en Ciudad de Panamá. Así que las personas que estén interesadas en los cursos de colorimetría presencial. Recuerden que van a ser cupos limitados. Así que, ojo, no se pueden quedar sin su cupo. ¿Cómo pueden pedir información? Ya saben que ahí, ingresando al link, que está en la parte superior del video, ahí les van a estar pasando toda la información. ¿Listo? Perfecto, ahí tenemos nuestra primera mecha. Totalmente desde el crecimiento. Y ahí doblo. Y llevo hasta ahí. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos. Y levanto. Miren que di la vuelta al papel. Y, miren ahí, prácticamente. Vamos a aplicar el producto bien hasta el crecimiento. Miren que eso nos va a dar mucho más perfección. Eso nos va a dar mucho más perfección. ¿Sí ven? Miren ahí. Trate de no dejar exceso en el crecimiento. Ya saben, mis amores. Y aquí vamos a desdoblar. Y me devuelvo otra vez. Recuerden el empapelado. Tiene que ser perfecto, amores. Me devuelvo. Ahí está la primera mecha. Ahí está la primera mecha. Doblo. Y aquí otra vez. Doblo. Perfecto. Ahí está la primera mecha. Ya usted va a verificar aquí. Igualmente puede limpiar. Ahí tenemos la primera mecha. ¿Cierto? Muy bien. Y aquí seguimos. Aquí qué vamos a hacer, mis amores. Vamos a dejar trans. O sea, una sombra. ¿Cierto? Esta va a ser la diferencia. Esta va a ser la sombra que va a separar las dos mechas. Recuerden. Vamos a hacer. La sombra. ¿Listo? Ahí está la sombra. Y vamos a colocar una pinzita aquí. Y ahí está la sombra ya apartada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra mecha más. Vamos a hacer otra mecha más. ¿Cierto? Y en esta mecha, vamos a empapelarla bien bonita. Recuerden, hacemos unas mechas en extensión totalmente perfectas. Así con el cepillo. Aquí está la mecha. Perfecto. Muy bien. Cepillamos muy bien esa mecha. ¿Cierto? Recuerden, vamos a abrir de lado a lado el cabello. ¿Para qué? Para que obviamente el producto quede mejor aplicado. ¿Listo? Recuerden, abrimos de lado a lado el producto. Aquí totalmente al crecimiento. Vamos a aplicar totalmente recto. Bien ahí. Bien al crecimiento. Sin tocar el cuero cabelludo, usted va a dar línea ahí. ¿Cierto? Sin dejar exceso de producto. Y ahí está. Muy bien. Se aplica el producto. Muy bien. Perfectamente. Y ahí está. Después de haber hecho eso, vamos a doblar y vamos a llevar hasta el crecimiento. ¿Cierto? Vamos a llevar hasta el crecimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar al otro lado. Miren aquí. Perfectamente. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a levantar otra vez acá. A ver, mis amores. Se vienen muchas, muchas estrellitas. Y aquí. Perfecto. Muy bien. Ahí miren cómo lo estoy aplicando a totalmente el crecimiento haciendo esa línea de esa mecha. Ya saben, mis amores. Recuerden enviarme muchos, muchos corazones. Y ya saben, compartan, compartan porque van a venir muchas más sorpresas. ¿Listo? En la tarde voy a estar dando la mezcla de estas mechas. Así que quiero que usted me acompañe hoy haciendo este procedimiento. ¿Listo? Así que ojo, mis amores. Ya saben que pueden seguirme en Instagram como arroba colores mechas. Y ahí les estaré pasando toda, toda, toda esa información sobre nuestros cursos también. Obviamente recuerden que vamos a estar en México. Vamos a estar en Bolivia. Vamos a estar en Ecuador. Vamos a estar en Panamá. Y vamos a estar en Ecuador. ¿Listo? Así que ojo para la gente de Ecuador también que me estaba esperando. Para allá vamos. Ecuador. Nos vemos. Quito. Guayaquil. No se lo pueden perder. Ya saben que pueden ingresar al link que está en la parte superior de este video. Y ahí les van a estar pasando toda la información sobre nuestros cursos de colorimetría. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos. Obviamente vamos a sacar otra vez sombra. Recuerden que la sombra debe quedar todo el tiempo igual. ¿Cierto? Miren aquí. Ahí tenemos la sombra. Trate de hacerlo lo más perfecto que pueda. ¿Cierto? Muy bien. Perfecto. Y ahí. Ahí separamos otra vez con la misma pinza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos otra vez a sacar la mecha. A ver, mis amores. Dígame usted si usted no aprende con mis videos. Yo sé que todos ustedes que están ahí atrás. 1,800 personas están aprendiendo muy bien a hacer estas mechas. Así que ojo, mis amores. Salganme a compartir. Compartan. Compartan. Porque ya saben que voy a estar en México. Voy a estar en Bolivia. Voy a estar en Panamá. Voy a estar en Ecuador. Ya saben que vamos a estar en muchos países. Traemos grandes, grandes sorpresas este año. Nuevas técnicas. Nuevos conocimientos. Para esas personas que van a empezar a estudiar nuevamente con nosotros. Así que ojo, ojo. Ya todo está pasando. Recuerden. Mente positiva. ¿Listo? Recuerde aquí aplicándonos producto. Totalmente al crecimiento. Y aquí. Miren aquí abrimos bien el cabello. Vea que es importantísimo que usted abra el cabello. Listo. Usted abre el cabello. Ahí está el crecimiento. Perfecto. Y aplicamos. Miren que aplicamos totalmente al crecimiento. Sin dejar exceso de producto. Aplicamos. Y ahí está. Muy bien. Recuerden mis amores. Doblamos. Y llevamos hasta acá. Después de haber doblado. Usted voltea la mecha otra vez. Recuerden que le estaba enseñando a hacer unas mechas perfectas. Ya saben mis amores. Es inscribirse a los estudios de colorimetría. Recuerden. Que ahí les van a estar pasando la información en el link. Que está en la parte superior. Listo amores. Ya saben. Ahí vamos a seguir montando las mechas. Obviamente. Ahí estamos montando las vertical. ¿Listo? ¿Se prendió? Listo. Ahí. Entonces que vamos a hacer ahí. Vamos a reaplicar. Otra. Vamos a reaplicar. Vamos a reaplicar bien el producto. Recuerden. Bien al crecimiento. Bien al crecimiento. Usted aplica el producto. Y desdoblo aquí. Perfecto. Vuelvo y bajo. Ahí está. Metrucelular. Contártelo. Ahí. 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 Listo. Y después doblamos. Doblamos a la misma línea que sale la mecha. Usted va a doblar. Perfecto. Miren muy bien. Ahí está. Y tenemos la tercera mecha. Miren acá. Perfectamente. Usted. ¿Qué va a hacer? Va a seguir trabajando las mechas. Y aquí vamos a sacar otra vez la sombra. Vamos a sacar otra vez la sombra. A ver mis amores. No me están enviando corazones. ¿Dónde están los corazones de todas mis seguidoras? Yo quiero ver todos esos corazones que me están enviando. ¿Dónde están esos corazones de mis amores? Y aquí recuerden. Vamos a sacar la sombra lo mejor que se pueda. Perfecto. Y aquí. La sombra. Miren muy bien. Ahí está prácticamente la sombra. Vamos a sacar ahora la mecha. Que recuerden que todas las mechas deben ser del mismo grosor. Todo debe ser del mismo grosor. ¿Listo? Y aquí vamos a sacar otra vez la mecha. Perfecto. Muy bien. Trate de que las líneas sean rectas. Bien bonitas. Obviamente para que las mechas también le queden en el mismo grosor. ¿Listo? Así que mis amores. Ayúdenme a compartir. Ya saben. Ahí montamos. Y con el cepillo arrastramos. ¿Listo? Cepillamos fuertemente esa mecha. Cepillamos muy, muy fuertemente esa mecha. Y aplicamos el producto. Recuerden de lado a lado. Usted aplica ese producto. Aquí al crecimiento. Miren ahí. Recuerden de lado a lado usted va a abrir esa mecha. ¿Listo? Aquí al crecimiento. Muy bien. Ahí. Totalmente al crecimiento. Y ahí está. Lo sacamos. Y ahí está prácticamente. Recuerden. Doblo acá. Y llevo hasta el crecimiento. ¿Listo? Ahí está. Perfectamente. Llevamos. Doblamos prácticamente. Doblamos prácticamente. Y levanto. Levanto. Levanto prácticamente. Para verificar si está totalmente aplicado. ¿Listo? Ahí. Aplicamos muy bien el producto. Al crecimiento. Miren que queda totalmente desde el crecimiento. ¿Listo? Aquí. Ya saben mis amores. Ayúdenme a compartir esta hermosa técnica. Porque hoy les voy a estar compartiendo esta mezcla perfecta. Vamos a ver si ustedes me ayudan a compartir. Así como yo comparto conocimiento con ustedes. Yo creo que ustedes me ayudan a compartir el día de hoy. Esta técnica de cebriñas. Mechas marcadiñas para todos ustedes. ¿Listo? Y aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar otra vez sombra. ¿Sí ven? Aquí vamos a sacar otra vez sombra. Y. En esa sombra. Aquí. Perfecto. Separamos la sombra. Y sacamos otra mecha. Miren acá. Sacamos la mecha. Y ahí está otra vez. ¿Listo? Ahí tenemos la mecha. Ahí está prácticamente. Recuerden que con el cepillo pulidor nos va a ayudar. Recuerden que con el cepillo pulidor nos va a ayudar. ¿Listo? A cepillar. Recuerden mis amores. Inscripciones abiertas prácticamente ya para Ecuador. Para Bolivia. Ya están las inscripciones. También para México. Las personas interesadas. Recuerden que los cupos van a ser limitados. Si ustedes quieren aprender colorimetría conmigo presencial. Recuerden que voy a estar en México. En Bolivia. En Panamá también. La próxima semana vamos a estar en Panamá. 6 y 7 de mayo. Así que ojo. No se lo pueden perder. Ya saben. También inscribirse al link que está en la parte superior del video. O hay en los comentarios. O hay en los comentarios. Hay un enlace. El cual usted puede ingresar y ahí pedir la información. ¿Listo? En los comentarios. ¿Listo? Fijado en la parte superior. Perfecto. Prácticamente aplicamos bien al crecimiento. Y ahí está. Perfecto. Sacamos la tabla. Recuerden mis amores que la tabla es suprema, mega, importante. Y levanto. Recuerden que las tablas también las puede adquirir con nosotros. Las vendemos. Solamente envíos aquí en Colombia. Aquí en Colombia le hacemos llegar su tablita. Dos tablas. Porque recuerden que son dos tablas. La tabla grande y la tabla pequeña. Perfecto. Aplicamos bien al crecimiento. Ahí está totalmente al crecimiento. Y me devuelvo. Y desdoblo. Me déjense cuenta que desdoblé muy bien. Y vuelvo y levanto. Perfecto. Con la tabla. Vamos a doblar. El papel. ¿Cierto? Miren ahí. Y ahí tenemos otra mecha más. Miren, desdoblita que yo solamente estoy doblando una vez la mecha. Para que usted se dé cuenta. ¿Listo? Ahí está. Miren que prácticamente está al crecimiento. No está para nada escurrido. Y aquí puede hacer usted otra mecha. Puede dejar la sombra. Miren que todavía da para otra mecha. Y aquí. Voy a quitar esta puntita. Y aquí está la otra mecha más. Miren que les estoy haciendo mechas totalmente cepillo verticales. ¿Listo? Perfecto. Miren la mecha. Ahí está. Recuerde que solamente hemos hecho la mitad de esa media parte. Ya saben mis amores. Ingresen al link que está en la parte superior del video. Si usted quiere comprar las tablas. Si usted quiere venir aquí a mi salón de belleza. Que está en Bogotá, Colombia. Recuerde que yo solamente estoy en Bogotá, Colombia. O si también quiere inscribirse a mis cursos. Recuerde ingrese al link que está en la parte superior de este video. O ahí en los comentarios. También habrá un enlace al cual usted podrá comunicarse. ¿Listo? Recuerde. Doblo y llevo hasta el crecimiento. Perfecto. Recuerden que en México ¿qué fechas estaremos? 21 y 22. 21 y 22 de junio. Recuerden que voy a estar 21 y 22 de junio. 24. En Ciudad de México. Así que ojo. Voy a estar haciendo nivel 1. Y voy a estar haciendo nivel avanzado. Así que ojo para las personas de México. También todas esas personas que viven en Estados Unidos. Nos vemos allá. Nos vemos allá prácticamente en junio. 21 y 22 de junio. ¿Listo? Perfecto. Ya saben. Y doblamos. Doblamos la mecha. ¿Cierto? Muy bien. Ahí tenemos la mecha. Doblémosla hasta acá. Y miren aquí perfectamente tenemos ya las mechas. Miren las sombras. Miren las sombras. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Miren las sombras. Ya tienes que ir por la derechita. Ahí. Muy bien. Ahí. Ahí. Muy bien. Miren que ya hice toda la parte de acá. Y miren todas las sombras. Miren las sombras aquí. Miren las sombras aquí. Miren las mechas y las sombras aquí. ¿Listo? Entonces, lo mismo vamos a hacer a la otra parte del otro lado. Perfecto. Perfecto. Recuerde que solamente hemos hecho solo una parte del cabello. Hemos hecho solamente la mitad de allá. Vamos a hacer esta otra mitad. Listo. A ver mis amores. Ayúdenme a compartir. Y aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar una sombra. Vamos a sacar una sombra. Ahí va la sombra. Miren aquí. La sombra. Bien, bien bonita. La vamos a apartar lo mismo con una pinza metálica. Y ahí volvemos. Recuerde trabajar las divisiones bien hechas para que no se le vaya a enredar el cabello. Listo. Y aquí vamos a hacer una mecha más. Vamos a hacer una mecha más. Vamos a hacer una más. Una más. Perfecto. A ver mis amores. Bien, bien. Muchos, muchos corazones. ¿De qué país? ¿De qué ciudad me está viendo usted en este momento? Ahí tenemos una mecha más. Tenemos una mecha más. Recuerde que la mecha sea bien bonita. Ahí está. Saquémosle. Muy bien. Perfecto. Y ahí ¿qué vamos a hacer? Vamos igualmente a ingresar la tabla. Y cepillamos. Recuerde que cepillamos muy bien. Perfecto. Miren aquí. Amores. Y aplicamos el producto totalmente a la mecha. De lado a lado. De lado a lado. Vamos a aplicar el producto llegando al crecimiento. A ver mis amores. Envíenme en muchos, muchos corazones. ¿De qué país? ¿De qué ciudad me está viendo? Recuerde que vamos a estar la próxima semana en Panamá. Vamos a estar en Bolivia también. Vamos a estar. Recuerde Bolivia. Todas las personas de Bolivia. Los espero muy, muy prontamente en mis cursos. Ya saben. Inscripciones abiertas. Hay en los links que están fijados en la parte superior del video. O ahí en los comentarios también van a estar unos enlaces que les van a estar pasando toda la información. ¿Listo? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a llevar hasta el crecimiento cubriendo totalmente. Y ahí está. Levanto. Aquí levanto. Miren aquí. Recuerden abrimos prácticamente. ¿Para qué? Para reaplicar. Y que nos quede bien al crecimiento. Muy bien. Miren acá prácticamente. Perfecto. Y aquí está. Desdoblamos. Miren que desdoblamos muy bien. Y. Por ejemplo. Y. Ahí está. Nos desdoblamos. Y ahí está otra vez. Bien, bien al crecimiento. Perfecto. Y aquí voy a doblar. Lo mismo. Doblo. Y vuelvo. Y doblo aquí para una mecha perfecta. Recuerden. Las tablitas también las puede adquirir. Ahí en el link. Que está fijado en la parte superior de los comentarios. ¿Listo? Para que usted se pueda comprar su tablita. Aquí en Colombia. Le vamos a hacer el envío. Para que usted pueda obtener esta tablita hermosa. ¿Listo? Lo mismo. Que vamos a hacer otra vez. Vamos a sacar una sombra. Vamos a sacar una sombra. Miren. Una sombra perfecta. Recuerden que todas las sombras deben ser iguales. Iguales. Todas las sombras deben ser iguales. Y ahí está. Sube. Eso. Sube. Eso. Eso. Y aquí. Vamos a sacar otra mecha. Muy bien. Recuerden que estamos haciendo líneas verticales. Y aquí lo mismo. Colocamos la tablita y cepillamos. Recuerden mis amores. Envíenme en muchos, muchos corazones. ¿Dónde están las estrellitas de todas ustedes? Envíenme en muchas, muchas estrellitas. Y aplicamos el producto. ¿Listo? Perfecto. Recuerden que vamos a estar 6 y 7 de mayo en Ciudad de Panamá. Así que ojo, panameños, panameñas y todos los latinos que se encuentran en Panamá. Nos vemos 6 y 7 de mayo. Recuerden hacer la inscripción. Solamente en los enlaces que yo les estoy diciendo. En la parte superior de este video hay uno y en los comentarios hay otro. Perfecto. Y acá. Aplicamos muy bien. Recuerden que les voy a enseñar a hacer mechas perfectas. Vamos a tener un día totalmente lleno de práctica. Conocimiento. Dos días. ¿Listo? Y aquí perfectamente. Llevamos y levanto. Siempre voy a revisar. Siempre voy a revisar. Y lo mismo. Vuelvo y levanto. Para darme cuenta si obviamente el producto está quedando bien aplicado o no. Usted va a corregir ahí. Usted va a corregir ahí. Listo. Totalmente al crecimiento la va a dejar. Perfecto. Un besito también muy grande para la gente de Venezuela. Que está súper conectada al día de hoy. Así que mis amores. Gracias a todos mis seguidores por estar viendo esta transmisión. De verdad que sí. Muchas, muchas gracias. ¿Listo? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Con la tabla pequeña vuelvo y doblo. Perfecto. Y aquí volvemos y doblamos. Perfecto. Y ahí está. Recuerde que vamos a estar 21 y 22 de junio en Ciudad de México. Para todas esas mexicanas, mexicanos hermosos que nos están esperando. Recuerde que ya está súper concretamente confirmado. 21 y 22 de junio en Ciudad de México. Así que ojo. No se lo puede perder un gran curso de colorimetría totalmente presencial. Y aquí vamos a sacar la sombra otra vez. Vamos a sacar la sombra. Una sombra, pues obviamente bien bonita. Que nos quede vertical. Porque estamos haciendo mechas verticales. Y aquí vamos a hacerlo mismo. Colocamos la pinzita. Para que nos sostenga la sombra. Y vas a volver otra vez a hacer otra mecha. Mechas en extensión. Recuerden. Para cuando usted diga. Ay no, profe. Yo aprendí con usted a hacer mechas en extensión en un video. Cuando nos veamos personalmente. Porque recuerde que también las personas que ya han estudiado conmigo. Un nivel 1, un nivel 2. Recuerden que ya estamos prontos para nuestro máster en Cancún. Así que ojo. Va a ser un curso topísimo. Va a ser su graduación. Como haber tomado un nivel 1 y un nivel 2. Ya saben. Recuerden mis amores. Nos vemos en Cancún. Solo para mis alumnos. Recuerden. Solo para mis alumnos que están en diferentes partes del mundo. Ya saben que las personas que hicieron un nivel 1 y un nivel 2. Van a poder estar conmigo en Cancún, México. En un curso que se llama. Pues obviamente su máster. ¿Por qué? Porque pues ustedes ya hicieron dos niveles conmigo. Los cuales. El tercero es donde usted se va a graduar. Con nosotros como colorista internacional. ¿Listo? Perfecto. A ver amores. Recuerde que usted también puede ser un colorista perfecto de mi empresa. ¿Listo? Perfecto. Aplicamos muy bien el producto en el cabello. Aplicamos muy bien el producto en el cabello. Y sacamos la tabla. Y llevo hasta el crecimiento. Perfecto. Cubriendo totalmente. Aquí. Muy bien. Y vuelvo y levanto. Ahí me voy a dar cuenta si el producto está bien aplicado. A ver mis amores. Ayúdenme a compartir. No veo que me estén ayudando a compartir. ¿Dónde me están ayudando a compartir? Recuerde que me puede ayudar a compartir en sus grupos de WhatsApp. En sus grupos de Facebook. Ya saben. Ya saben que voy a estar dándoles muchas sorpresas el día de hoy. Voy a estar dándoles una mezcla perfecta para estas mechas también. Así que no se puede perder de nada. ¿Listo? Desdoblamos. Ahí está. Me devuelvo. Y ahí está. Recuerde que solamente estoy doblando una vez. Una vez estoy doblando. Perfecto. Dios mío. Y aquí vamos a doblar. Perfecto. Y vuelvo y doblo. Muy bien. Está totalmente doblada la mecha. Mira que es un empapelado totalmente perfecto. Ya sabe que puede adquirir las tablas también con nosotros. Pero solamente aquí en Colombia, amores. ¿Listo? Trate de subirme a esta parte. Y solo voy a echar la parte. No, no vayas tanto acá. ¿Listo? Y aquí. ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a hacer otra sombra. Muy bien. Ahí tenemos la sombra. Tienen la sombra. Ahí está la sombra. Con la misma pinza metálica. Vamos a sostener. Y aquí. ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Vamos otra vez a hacer otra mecha. Miren esa mecha ahí. Una mecha más. Una mecha más. Y claro que sí. Recuerden. Ya saben. Vamos a colocar nuestra tabla. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si las personas nos van a ayudar a compartir. ¿Listo? Vamos a sortear. Vamos a ver si esto se pone bueno o no se pone bueno. Llevamos más de 30 minutos de grabación. Así que vamos a dar un premio. Vamos a dar un premio. Vamos a dar un premio. A esa persona que esté compartiendo mucho en grupos. Vamos a dar ese premio. Y le voy a dar un curso totalmente gratis. Gratis. Le voy a dar una capacitación totalmente gratis. Día online. Día online. ¿Cierto? Para mi curso de colorimetría. Que ya está prontamente. Si no estoy mal es 10. 10, 11 y 12 de mayo. Sí. 10, 11 y 12 de mayo. Mi próximo curso online. Así que vamos a ver. La persona que esté compartiendo se va a ganar una beca online. ¿Listo? Vamos a ver. Recuerde. Vamos a hacer estas mechas marcadiñas. Para que usted se dé cuenta lo hermoso que es hacerla. ¿Listo? Pero solamente vamos a dar un ganador. Un ganador o una ganadora de esta beca totalmente gratis. Pero ¿qué vamos a hacer? Usted no se puede despegar. Usted no se puede despegar de la transmisión. Vamos a hacer esta transmisión prácticamente. Explicando estas mechas. Para que la persona que está esté ahí súper concentrada. Y obviamente se va a ganar esta beca. Pero ojo, ojo mis amores. Tienen que ayudarme a compartir. Voy a dar una beca, una beca. Una beca totalmente gratis. Para ese curso online. No importa de qué país estás. Si estás en Europa. Si estás en Estados Unidos. Si estás en Argentina. Puedes compartir desde cualquier parte del mundo. Tú puedes estudiar conmigo online. Ya sabe que va a ser el curso 10, 11 y 12 de mayo. Así que ojo. No se lo pueden perder. ¿Listo? Y ahí esto pues obviamente me va a quedar como una sombra. Y hemos terminado la parte de atrás. Vean acá. Vean acá que hemos terminado solo la parte de abajo. Recuerden que estamos haciendo la parte de atrás del cabello. Vean ahí. Vean ahí. Y aquí. Perfecto. Y aquí también. ¿Listo? Pues desee cuenta. Que ya hemos hecho. Muestra acá esta parte. Gira para acá. Muestra esta parte. Aquí miren que ya tenemos la otra parte. ¿No? Aquí tenemos la otra parte. No lo levanto. Miren la otra parte. Prácticamente las de acá. Las de acá es las que hemos montado. Y obviamente vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. Vamos a dividir en dos partes. En dos partes. ¿Listo? No se lo pueden perder. Va a estar increíble este curso. Miren la posición. Pues prácticamente de la clienta. ¿Cierto? Como vamos a hacer. Si está haciendo estas mechas. En una silla de estas. Porque no puede ser en una silla de esas normales. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Y ahí. Mientras se le sale ese espíritu de grabación. Perfecto. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Vamos a sacar una mecha más. Miren aquí. Una mecha más de. Miren ahí. Perfecta esa mecha. Miren ahí. Tenemos ya la mecha. Recuerden. Estamos haciendo mechas marcadillas. En extensión. Recuerden que aquí le estoy dando a usted la técnica totalmente gratis. Así que aproveche. Aproveche y vea como es hermosa esta técnica. ¿Listo? Perfecto. Lo mismo. Ingresamos la tabla. Y cepillamos. Recuerden. Aquí vamos a estar cepillando fuertemente. Vamos a estar cepillando fuertemente. Muy bien. Y aplicamos el producto. Aplicamos el producto. Muy bien. Aquí al crecimiento. Perfecto. Aplicamos bien. 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 A la mecha. De lado a lado. Recuerden que deben hacer la aplicación de lado a lado. Para que esa mecha les dé colores sin ningún problema. Si usted tiene una buena aplicación. Pues va a tener una buena mecha. Si usted no tiene una buena aplicación. Pues no va a tener una buena mecha. A ver mis amores. Ayer ven a compartir. Nos estamos sorteando una beca totalmente gratis de colorimetría. ¿Listo? Lo mismo. Sacamos la tabla. Doblo. Y lleva hasta el crecimiento. Recuerden que qué vamos a hacer con esta mecha. La pasamos al otro lado. Para poder perfeccionar su crecimiento. Aquí. Y pues obviamente. Sea como es una mecha marcada. ¿Listo? Aplicamos aquí muy bien. Vienen ahí. Tenemos esa mecha totalmente marcada. Ahí está prácticamente bien, bien, bien detallado. Y devolvemos el papel. Devolvemos el papel. Y aquí otra vez. Listo. Perfecto. Con la tabla pequeña. Doblamos. Y volvemos y doblamos. Listo. Perfecto. Puede usted limpiar. Puede usted limpiar. Recuerden. Tiene que ser un trabajo muy, muy limpio. Y ahí vuelve otra vez. Vamos a hacer lo mismo, mis amores. Vamos a sacar una sombra. Vamos a sacar una sombra. Ya saben que vamos a estar 6 y 7 de mayo. Recuerden ya prácticamente como en 15 o 20 días. Vamos a estar en Ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá. Ya saben, vamos a estar allá prácticamente 6 y 7 de mayo. Así que si quiere hacerse la inscripción al curso, no se lo puede perder. Un curso que le va a cambiar su vida, su conocimiento y obviamente su trabajo. ¿Listo? Perfecto. Desarrollamos la tabla. Cepillamos. Y ahí está prácticamente muy bien. Cepillamos esa mecha. Perfectamente. Ahí está. Y aplicamos el producto. Recuerden que aplicamos de lado a lado. Mechas en extensión totalmente perfectas, mis amores. A ver, mis amores, envíenme en corazones. ¿Dónde están todos esos corazones? ¿Dónde están las estrellitas? Mándeme muchas, muchas estrellitas. ¿Listo? Y aquí. Perfecto. Ahí está. Aplicamos bien, 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 bien ese producto. Recuerde, siempre usted se va a enfocar en aplicar primero en la punta y ya después en el crecimiento. ¿Listo? Aplicamos bien el crecimiento. Ya sabe. Muy bien. Y aquí está. Perfecto. Muy bien. Sacamos la tabla y llevamos hasta el crecimiento. Vamos a ver quién se va a ganar esa beca totalmente gratis de colorimetría. Un besito muy grande para la gente de Chile que me está viendo. Creo que también traigo una sorpresa muy grande para Chile. Así que ojo pendientes porque vamos con toda para Chile. Así que no les voy a contar mucho, pero vamos a estar en Chile. Vamos a estar en Chile. Perfecto. Aplicamos el producto totalmente al crecimiento. Muy bien. Date cuenta que está totalmente al crecimiento. Trata de no dejar tanto exceso de producto. Y ahí vas a devolver. Y ahí está. Muy bien. Un besito para la gente de México. Recuerden que vamos a estar en México 21 y 22. 21 y 22. Vamos a estar en Ciudad de México. 21 y 22 de junio. En Ciudad de México. No se lo pueden perder. Un gran curso de colorimetría presencial. De mucho conocimiento. Vamos a estar explicándoles muy bien cómo se debe hacer un baladis. Cómo se debe hacer unas mechas marcadas perfectas. Así que ojo, ojo. Inscríbanse ahí a ese enlace que está en la parte superior de los comentarios. Ahí en los comentarios hay un enlace en el cual usted puede pedir toda la información. ¿Listo? Ahí le van a estar pasando todo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar otra sombra más. Perfecto. Otra sombra más. Vamos con toda y aquí. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Tenemos esa mecha separada que prácticamente eso nos va a ser una sombra. Y volvemos y sacamos otra mecha más. Vamos a hacer otra mecha más. Muy bien. Ya saben, mis amores, envíenme muchas, muchas estrellitas. Y aquí ingresamos la tabla y cepillamos. Cepillamos. Muy bien. Muy bien. Cepillamos. Y ahí está. Perfecto. Aplicamos el producto. Recuerden que vamos a aplicar el producto siempre a la punta primero. Nos vamos a enfocar de aquí para abajo. Que todo el producto quede bien aplicado. Primero que todo, antes de usted poder corregir el crecimiento. Vamos a ver cuántos de ustedes van a aprender a hacer unas mechas marcadas. Más famosas llamadas como las cebrillas. Y aquí está. Vamos a hacer cebralínea. Y perfecto. Aplicamos totalmente al crecimiento. Muy bien. Miren eso aquí. Cómo queda de perfecto. Amores. Amo hacer esto. Me fascina. Por eso nos vemos en México. 21, 22. Y la próxima semana nos vemos en Ciudad de Panamá. ¿Cierto? Ahí van a estar contestando todos sus mensajes. Recuerden en el link que está en la parte superior de este video. Ahí van a estar pasando la información. Y aquí. Levanto. Miren acá muy bien. Siempre voy a hacer ese ejercicio de levantar y corregir esa parte. ¿Listo? Perfecto. Aplicamos el producto. Aplicamos el producto. Muy bien. Miren que totalmente al crecimiento. Por eso son mechas marcadinas. ¿Listo? A ver. ¿Dónde está la gente de Argentina? Les sirvió un besito muy grande a todos esos argentinos. Que todo el tiempo me siguen. También me está llegando mucho público de Estados Unidos. Gracias a todos Estados Unidos y esos estilistas latinos también que están en Estados Unidos. Gran, gran parte de su apoyo. Muchas, muchas gracias. Ya saben que nos vemos en México. Ustedes que les queda ahí cerca. Las personas de Estados Unidos que les queda cerca a México. Recuerden que también pueden ir a México a estudiar conmigo. ¿Listo? Vamos a sacar una sombra más. Perfecto. Vamos a sacar una sombra más. Vamos a sacar una sombra más. Perfecto. Y ahí está. Separamos. Miren totalmente. Está separado. ¿Listo? Y aquí que vamos a hacer mis amores. Tónganme mucha, mucha atención. Aquí que vamos a hacer. Podemos pasar de aquí para allá. ¿Cierto? Y aquí vamos a sacar una mecha más. Una mecha más. Ahí tendría la mecha. Miren acá perfectamente. Tenemos una mecha más mis amores. Miren acá. Está prácticamente esa mecha que voy a hacer. Muy perfecta. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ingresamos. Y con el cepillo otra vez. Listo. Perfecto. Cepillamos muy, muy bien. Vamos a ver qué persona nos está de verdad ayudando, acompañando. ¿Listo? Recuerden mis amores. Ya saben. Muy bien. Recuerden. Todo sobre nuestros cursos. Se los estarán pasando ahí solamente en los enlaces que están fijados en la parte superior del video. ¿Listo? Perfecto. Aplicamos. Muy bien. Miren acá. Recuerden de lado a lado. Aplique usted el producto. Miren ahí perfectamente el producto. Y aplico bien hasta el crecimiento. Muy bien. Ahí está totalmente lo mismo. Doblamos y llevamos hasta el crecimiento. Recuerden que vamos a estar en Bogotá. Recuerden que 29 y 30 de abril vamos a estar en un curso totalmente privado. Prácticamente va a ser entre 8 días el curso. Así que ojo. Va a ser totalmente presencial aquí en mi salón. Va a ser aquí en mi salón en Bogotá. Colors Lechas. Ya saben. Nos vemos 29 y 30 de abril. Así que ojo. No se lo pueden perder. Traigo muchas sorpresas para este fin de mes. Y para iniciar mayo. Recuerden que el profe está cumpliendo años el primero de mayo. Ya saben que les recibo encomiendas. Recuerden. Primero de mayo cumplo años. Así que ojo. Mayo se viene con toda. Perfecto. Doblo. Y doblo. Miren ahí. Está perfectamente esa mecha. Y aquí vamos a limpiar. Recuerden. Vamos a limpiar muy bien. Y ahí tenemos nuestra próxima mecha. Aquí que vamos a hacer. Vamos a hacer una sombra más. Perfecto. Vamos a hacer una sombra más. Vamos a ver. Vamos por esas mechas. Y aquí perfecto. Ahí agarramos con la pizca. Supremamente hermosas. Así que. Vamos. Vamos. Ojo. fallando la señal amores está fallando la señal no sé qué está pasando pero bueno ahí vamos ahí vamos amores y aplicamos totalmente al crecimiento vamos a ver muy bien hasta el crecimiento mechas marcadillas recuerde que estamos haciendo unas mechas totalmente marcadas nos vemos en bogotá claro que sí lo vemos 29 y 30 un curso de colorimetría totalmente presencial eso solamente voy a tener pocos cupos si os quiere 10 personas nada más aquí en mi salón para hacer ese curso listo así que ojo son cupos limitados no te lo puedes perder amor perfecto aplicamos totalmente el crecimiento y ahí está muy bien lo que vamos a hacer acá vamos a desdoblar prácticamente y ahí está atrás muy bien doblo y vuelvo y doblo miren acá otra vez doblamos perfectamente y muy bien perfecto seguimos vamos a sacar una sombra más vamos a sacar una sombra más sabores una sombra más una sombra más y aquí recuerden con la pinza metálica vamos a abrochar la mecha listo perfecto que vamos a hacer lo mismo vamos a sacar una mecha más perfecto ahí está la mecha ahí está cepillo y cepillamos fuertemente la mecha recuerden que son mechas marcadillas tipo extensión el producto recuerden de lado a lado listo ya saben mis amores a yo me voy a compartir este hermoso trabajo que les estoy mostrando sobre mechas marcadas ya saben mis amores ingresen al link está en la parte superior de este vídeo o ahí en los comentarios también hay un enlace al cual usted puede comunicarse y preguntar sobre el curso de méxico preguntar sobre el curso de panamá el de bogotá el de ecuador el de bolivia así que ojo mis amores les envío un besito muy 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 grande listo y aquí perfecto y aplicamos perfectamente al crecimiento y un besito para la gente de chile 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 gracias a chile por estar súper mega conectados méxico también súper mega conectado quiero que todo méxico me ayude a compartir porque ya saben 21 y 22 de junio voy a estar allá con ustedes todos estos hermosos estilistas mexicanos y mexicanas que me están esperando en este país listo perfecto llevamos totalmente el crecimiento muy bien hay lo mismo hacemos levantamos levantamos y ahí está vamos a aplicar perfectamente vamos a aplicar perfectamente al crecimiento listo y que dicen no se ve no se ve como así yo quiero hacerme el pelo así amigos recuerden que yo estoy en bogotá amores le dame los comentarios es que angie es un poco penosa y ya no le gusta hablar entonces pues por eso no los lee me queda muy difícil leerlos todos entonces recuerden amores que voy a estar aquí en bogotá 29 30 para el curso de colorimetría pero si ustedes no sabían yo me encuentro en la ciudad de bogotá yo vivo acá y aparte de eso tenemos un salón de belleza muy hermoso al cual usted también puede venir listo ya saben perfecto está bien que prácticamente las sombras que usted ha dejado y ahí están las noches justo ahí y en esta otra parte bien que ya hemos hecho prácticamente varias partes bien ya hemos hecho varias partes aquí está ya prácticamente también